Y nuevamente Tus amigos Somos los tigres del sabor Oye que buena Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Te llamo otra vez No respondes porque no respondes Porque no contestas mi amor Porque no contestas mi amor Porque, porque, porque Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Y otra vez Armandito Armandito, Armandito Quiero escuchar tu voz Ni siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono No, ya no Quiero escuchar tu voz Ni siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono No, ya no Y para todas nuestras fans Alex te canta Somos los tigres del sabor Oye que buena ¡No! Y para todas las fans Y para todas las fans